El saludo es para el amigo Dicho Salazar Que se encuentra hasta allá en Nosa, California ¡Y échale, primo! Y por supuesto saludamos El sonido bróter De Luis Durán De San Geronimo del Progreso ¡Y échale! El saludo es para el amigo El amor de Pérez De San José Pérez ¡Y échale con pastillas rojas! ¡Échale con bálvara! ¡Échale con pastillas rojas! ¡Échale con pastillas rojas! ¡Échale con pastillas rojas! Gracias.